Aquí estamos en la montaña de la Tigra, haciendo senderismo, un día muy nublado. Atrás de mí está lo que presumo es un árbol, las raíces de un árbol, que estaba en este sitio. Estamos aquí a la orilla de un sendero. Aquí lo podemos ver. Y vamos a ver aquí al otro lado qué es lo que nos encontramos. Continuamos aquí, el sendero está un poco fangoso. Ahí está. Precisamente ahí está el árbol. Ahí lo vamos a enfocar. Definitivamente está un árbol caído. Y aquí nuevamente les voy a enseñar. La base prácticamente del árbol. Y vamos a continuar acá avanzando. Ahí está el árbol. Es un árbol de un metro aproximadamente de ancho. Y ahí continúa. Y ahí continúa. El sendero. Aquí está el árbol. La parte alta. Lo que era. Dicho árbol. Seguimos avanzando. Y ahí están los restos de ese árbol. Caído. Aquí en la montaña de la Tigra. Una belleza natural. Exuberante. Aquí. Cerca de Teucigalpa. Ahí nos vemos. Hasta luego. El árbol. El árbol.